Miren, 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 aquí está el Barbón de nuevo, entonces andamos aquí en su tienda favorita, el Walmart, y andamos comprando comida para mañana, porque mañana vamos a salir, miren anda la jefa, echándole al carro. Miren, entonces mañana vamos a salir, vamos a ir al lago, o a las piscinas, un parque acuático, entonces a ver qué pasa, y aquí les andamos, miren, esto es para la casita, esto es para mañana, y esto es para, estamos comprando cosas para la casa también. Hola señora, ¿qué nos puede decir? Anda viendo qué comemos, andamos cazando ahorita, este es como se caza hoy en día, miren, andamos los Walmart, todos los Walmart son iguales, este se llama, es un super center. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si podemos elevar, elevar la mano. Miren, 3.97, valía 5, por una de 6, esto está barata, bueno, salen a menos de un dólar, este es donde están las papitas. Están 3 por 8, 3, oh, 3 por 8, entonces agarramos una de estas, chetos, pero miren, de los que, de los que queman. Ahí está. Vamos a agarrar una de las tortillas, y vamos a agarrar un, una salsa, ¿dónde está esta? Este es caliente, mediano es más que mild, ¿no? Ya. Pero no es hot. No, hombre. Mild es nada. Mi decepción, no, pero esto es de mango, esto no me gusta. O sea, a mí me encanta el mango, señores, pero hay cosas que el mango no va. Mediano, mediano, ¿no? Mira, para comer con las tortillas. Vaya, esto es acogido, Diana. Tienen jalapeño y cheddar. ¿Cheddar en español? ¿Cómo es en español? Cheddar. Cheddar, es el queso amarillo. Bueno, valen 3 por 8, están en especial. Normalmente valen 3 dólares cada bolsita, es a un dólar le quitan. Vamos a ver, miren. O sea, que aquí, señores, lo que falta es pisto. Pisto. Ahorita les voy a decir qué significa pisto. Pisto, señora, usted que es de México, ¿qué me refiero yo cuando digo pisto? Al dinero. ¿Cómo? Al dinero. Al dinero, bueno, nosotros a las chirilicas, chirilicas, le decimos pisto. Al dinero le decimos pisto. Yo sé que los mexicanos, para los mexicanos, emborracharse, emborracharse, la bebida alcohólica, ¿no? Es el pisto, ¿no? Ok. Comentenme ahí, si en su país significa otra cosa, el pisto. Miren, miren, vamos a comprar un galón de leche. Este galón de leche es lo más entero que se puede encontrar para tomar, o sea, para leche normal. Es el 3.25%, vale 5 dólares con 12 centavos. Hay leches más enteras, obviamente, pero son como para postres o para café. 18%, 20%, pero vamos a hacer algo, señores, con esta lechita. Vamos a hacer algo, algo vamos a hacer. Muy buenos días, gente. Este, ahorita les voy a empezar a grabar una serie de videos. Venimos aquí a la casa, vamos por el camión, la camioneta, la troca, la mamalona. Vamos rumbo a un lago, ahorita. Entonces les voy a grabar una serie de videitos. Vamos a ver qué encontramos. Ya les he grabado ese lago, pero no sé a qué parte vamos a ir ahora. Entonces nos vemos en el camino. Ok, señores, gracias. Ya llegamos aquí a la mamalona. Miren, la tenemos que parquear como a una cuadra hacia arriba. Porque enfrente de la casa no había parqueo. Bájale. Este es el milk truck. Es el tanque de la leche. Definitivo. Ellos van a las granjas y lo... ¿Cómo lo sacan con pipa, verdad? Lo chupan. Lo chupan y van en estos tanques refrigerados. Donde lo llevan a el lugar donde lo pasteurizan. Y de ahí, pues ya, se distribuye al público. Esto va de... Estas troncas van de granja en granja a colectar la leche de los tanques. Muchas granjas tienen tanques así grandes, refrigerados. Y otros los tienen así tipo silo, silo. Hacia arriba. ¿El cilindro? Lo mismo, pero así, hacia arriba. No están acostados. Dependiendo qué grande la granja es. ¿Cómo lo sé? Es porque... En mi antigüedad, yo ordeñaba vacas. Entonces, estos son hijos del lechero. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el cincho? Pájame el cincho. ¿Dónde está el cincho? She's sleeping. ¿Qué siente? Bueno, esa es una broma muy... A la... ¿Cómo es? A la planta. Para pasteurizarla. Ya la embotellan y... Ya la distribuyen en los supermercados. Es lo que yo dije. Pero no lo oyeron de mí. Bueno, aquí estamos entrando a la ciudad de Chilliwack. Son... Son... Son este... Una... Dos... Es como la... En la... Dos... Es la cuarta ciudad después de Suri. Y ya está... Nada más atravesamos este pueblito. Ya entramos ya otra vez a... Al bosque. Donde vamos. Pero no me traigo a tu hijo. So far. Entonces... Aquí llevamos la cipotada. Grabe la cipotada. Say hi guys. Ahí lo llevo... Ahí lo llevo como pollitos comprados. Pollitos comprados. Como pueden ver. Allá enfrente. En los pinos. No los pinos de Santa Tecla señores. Sino que allá enfrente de los pinos. La nublada que hay. Porque hoy el día amaneció así como que quiere. Como que quiere. Y como que va a llover. Entonces el día no está bueno para lo que vamos a hacer. Pero... Somos atrevidos. ¿Verdad Nicole? Bueno. Hemos llegado al lugar. Donde venimos. A donde venimos. Sí. Sí. Es un balneario. Allá enfrente. Aquí enfrente. Oh. Después le grabo ahí. Pero miren allá enfrente. Los tobogancitos. Es primera vez que venimos a este parque. Ya está a este parque. Sí. Bueno. ¿Tú? ¿Ya has venido? Ya. ¿Ya? ¿Cuándo has venido? ¿Ah? También me estoy descubriendo puñecosa acá. Vamos a sacar el chinchón, ¿verdad? No. I came here when I was in high school. ¿Entonces? ¿Por qué were you here? ¿En high school no se vale? Bueno, I was here. It counts. Todo cuenta en la vida, señores. Todo cuenta. No, 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 no. Lo que no fue mi año, que no me haga daño. Pero cuenta. Yo ya estuve aquí. Bueno. Two, three times. Es primera vez que yo vengo. Es que su mamá no los acaba a pasear. Mi mamá no me dejaba venir. ¿Dónde están los zapatos? Ok, miren. Ahorita vamos a salirnos de la mamalona. Esto se llama la mamalona. Ahí va la raza, ahí va la raza. Digan hi guys. Miren. Ella es mi hija. La de la derecha es la amiga de ella. Mi esposa. Y Aaron. Ahí estamos a entrar. ¿Qué? So, fuimos. ¿Y qué pasó, Nicole? We're not swimming. No, pero en Spanglish. I don't know Spanglish. En Español. Spanish and English and Spanish. I know, I know it is. Ok, entonces, ¿qué pasó? Miren. Miren el peludo. ¿Qué pasó? We're gonna go to the lake. Vamos a ir al lago porque lo que pasó es que llegamos. Y el clima, como les digo, está muy, este... Depresionado. Está muy depresionado. Depresionado. ¿Qué es depresionado? Deprimido. Eso. Deprimido, yeah. Miren, miren. Me ayudó el Spanglish. Está muy deprimido el clima, como pueden ver. Está, aparte de que quiero llevar, está un poco heladito. Si pueden confirmarlo, miren. Y lo que pasó es que aquí muchos venimos, supuestamente, a la piscina. Al centro aquí. Y no venían preparados. No sé qué va a creer usted. Señora. Venga. ¿Y usted por qué no venía preparada? No, yo sí. ¿Sí? Sí. Ah. Ahí ando. Ahí en el lago, vamos a ver. ¿Ya tiene que meter al lago? Ah, sufrío. Bueno, entonces, aparte de eso, valía, señora, 25 lucas por persona. Está hablando que allá en El Salvador son dos días de trabajo. No, hombre. Eso es mucho. Bueno, no es mucho, ¿verdad? Porque si usted va a estar todo el día. Pero ahora con la situación, nomás están dejando que se queden cuatro horas. Entonces, lo que vamos a hacer, para no perder el día, porque le tendríamos planeado estar aquí cuatro horas. Y después irnos para el lago, que el lago está atrás de esos pinos. Aquí hay una área donde hay ruedas, hay juegos mecánicos. Están allá. No sé si lo pueden ver. Por ejemplo, ahí entre los pinos. A mano derecha, miren la Torre Blanca. Y la Chicagüita, mano izquierda. Bueno, mira, aquí vamos, mira. Vamos bien cargados con la hielera. Este lugar, ya se los he grabado antes. Pero vamos a ver qué más diferente grabamos. Estos ríos, señores, me acuerda de mi hermoso país. Miren. Vamos pasando un puentecito. Y el día, como les digo, ahorita está fresco. Venimos aquí al lago mejor, porque 25 lucas por persona, papá. Y eso no se vale. O sea, si fuera todo el día, fuera otra cosa. Otra cosa. ¿Encontraron el lugar? ¿Ah? No, no hay ruedas. ¿Entonces? No necesito abrir. Estoy sentado aquí. Ok. Voy a traerlo de más. Ahí está. Just open the truck. Entonces, ahorita, miren. Aquí llegamos. Ahí viene la jefa. Allá está el lago atrás. Hola, hola. Díganos algo, pues. Díganos algo. Anda contenta. Ando con frío. Anda contenta aquí con su puño. Tengo frío. Ok. Entonces, voy a traerlo. Cuando cierren, Diana, primero cierre lo de abajo. Y después lo de arriba, ok. Por favor. Ahorita vamos, pues. Vamos a ver qué agarramos. Tal vez no es mucho bueno, pero vamos a ver. Ajá, miren, miren. Miren. Puro cowboy. Why do you guys bring string? No, this is, this is, this is, what fishing. Si? Metal fishing. Oh, you're going on a metal thing? Yeah. Oh, miren, señores. Les quería presentar. Estas son las, estas son las hondillas de acá. Nosotros les decimos hondillas. Este, en México le dicen resorteras. I thought you were not fishing, fishing. There's no fishing for metal. Fishing for metal. Oh, fishing for metal. Ahí está donde se pone la piedra. Eh? Miren? How many people do you think you'd have to kill to make sword out of the blood of your enemies? Huh? You ever think you've killed that? Vamos a ver si tenemos puntería. Yeah, you can. Teníamos antes un poco de puntería, pero vamos a ver. Ok. Les voy a demostrar como se usa la hondilla americana. Ya está toda mecanizada, miren. Ustedes si la quieren copiar, aquí les voy a dejar una, se mire toda en la pantalla. Miren. Por si la quieren copiar. Esto lo pueden hacer de madera si quieren. Y aquí llevan un tornillo. Miren esta en la parte. Esto lo que es, es el soporte de, de, pa'l brazo. Para estabilizar, estabilizarla más. Se agarra así. Regularmente aquí tiran, aquí así. Pero nosotros tiramos así. Ok. Voy a ver ahorita. Voy a agarrar unas piedritas. Cerca del tema. Lo que usted quiere agarrar, es unas piedras así. Lo más, lo más, este, redonda que se pueda, mejor. Pero así es también. Regularmente aquí lo que usan son canicas. Marbles. Marbles se dice? Or marbles. 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 Canicas. Voy a tratar de, de pegarle a ese palo que está allí. A ese poste de metal. Que te puede acercar. Ok. Me agarran a mí y al polo. Al polo. Cuidado que no le pegas a nadie. ¿Qué? Le pase así, papá. ¿Usted piensa que está fácil? Nice. Para que vean. Para que vean que no me muero del hambre. Se voy a cazar pajaritos o lo que sea. Vamos a ver si me sale la chiripa de nuevo. Otra vez así, pero para el otro lado. Pero vamos a pasar una vez más. Antes que pasen los clientes. Así, rapidito. Así, rapidito. Pero bueno. Este no mucho me gusta porque este aquí le llaman, no sé cómo que le llaman, liga. Es este, lo que es, miren. Lo que es, es una, es un hule hueco. Y hacen sarta, acá. Aquí lleva, en el metal lleva un cap. No sé cómo le dicen, un cap. Algo que termine. Y es de plástico. Para que no, para que no roce el hule con el metal. Lo pueden ver ahí. Miren. Ya después, usted lo que tiene que hacer. Meterlo hasta acá. Regularmente se mete con jabón. Porque, para que deslice hasta adentro. Aquí está. Nosotros a esto le decimos cuereta. Cuereta porque es de cuero, ¿no? Y pueden ver cómo va. Quiero decir que esta, al final, como media pulgada del final, lleva un agujero. Donde tiene que meterse esto. Primero pues tiene que armar esto. Después ya se lo lleva y se mete acá. Pero bueno, ahí tienen la, esta es la marca. Aarón tiene una, pero no sé qué la ha hecho. Pero tiene una. Pero esto, me gusta que sean más, este, más, este, con más resistencia. Para que tire más, para que usted pueda tirar con ganas. Así como que, está muy, este, mire. Si puede tirar más, mire cómo se estira. Ok, nos vemos.